El cortejo fúnebre tuvo un recorrido especial. Primero se dirigieron hasta Bellavista donde Hernán Patricio Alfaro vivía, luego se trasladaron hasta el PAP 9 milímetros, el lugar donde el pato se desempeñaba como guardia hasta la madrugada de este viernes, donde un hombre tras no dejarlo ingresar por estar en estado de ebriedad, le disparó causándole la muerte. Aquí sus compañeros de trabajo le rindieron un homenaje, entre aplausos y gritos le manifestaron sus respetos y cariños. Finalmente la gran caravana se dirigió hasta el parque del Sendero. Unas 200 personas, entre familiares, amigos y quienes conocieron a Hernán Patricio Alfaro, quisieron estar en su último adiós. Aquí en el Campo Santo el dolor y la tristeza se hacía presente constantemente por la pérdida de este guardia de 35 años, casado y padre de dos hijos. En este lugar se dirigió al pato el relacionador público del PAP, a quien despidió con sentidas palabras, reconociéndole su gran desempeño, lo buen compañero y destacando que se entregó por completo a su trabajo, lamentando que así haya terminado su vida. En tanto su hermano fue quien dio las últimas palabras a Alfaro Plaza, describiéndolo siempre como un hombre muy sociable, alegre y extrovertido, como también un excelente padre y esposo, pidiendo finalmente un gran aplauso para su hermano. Respecto al homicidio, tanto policía e investigaciones como carabineros trabajan para dar con el autor de los paros a quien ya tendrían identificado.